Bienvenidos de nuevo a Así se Hace. Más adelante nos ocuparemos de las máquinas automatizadas, pero primero... Muchas piezas de nuestras máquinas son simples formas troqueladas o fabricadas a máquina con metal macizo. Pero las piezas con formas complejas o paredes finas no se pueden fabricar así. Hay que crearlas usando una técnica llamada proceso de fundición a la cera perdida. ¿Qué es el molde de cera? El molde de cera será más grande que la pieza terminada, porque el metal cuando se enfría se encoge. Una vez que está listo el molde de cera, se le graba un código para indicar a los operarios de la fundición qué tipo de metal hay que utilizar. A continuación, se añaden piezas de cera para crear el conducto para verter el metal. Son los canales que llevarán el metal fundido hasta la cavidad del molde. A continuación, se sumerge esta pieza de cera en una solución cerámica llamada lechada. Este proceso se realiza a mano para evitar imperfecciones que pudieran provocar defectos en la pieza fundida. Para reforzar la lechada, se le aplica una capa de arena de circonio. Se repite este proceso de forma automatizada con una arena más gruesa, hasta que el molde de cerámica que rodea la cera alcanza los 7 milímetros de grosor. En esto se tardan 5 días. Ahora este molde de cera recubierta de cerámica ya está listo para la eliminación de la cera. Los operarios lo colocan en una autoclave durante 10 minutos. La cera se funde y solo queda un molde de cerámica cuya cavidad tiene la forma de la pieza. Una vez que el molde se ha secado, los operarios pueden empezar a crear la pieza. Primero, introducen el molde frío en un horno y lo calientan durante 2 o 3 horas. Con esto se evita que el molde se agriete al entrar en contacto con el metal fundido, que está a 1200 grados centígrados. A continuación, vierten el metal en la cavidad del molde y después dejan que se enfríe y se solidifique a temperatura ambiente, lo que significa 2 horas para el aluminio y entre 4 y 5 horas para el acero. Una vez que el metal se ha enfriado y solidificado, se rompe el molde de cerámica usando un martillo neumático. Se cierran los canales por los que se vertió el metal. Y se lija la superficie para conseguir un acabado liso. El último paso es asegurarse de que la pieza tiene las dimensiones exactas especificadas en el dibujo técnico. Es el proceso de medición. Las piezas de acero se calientan en un horno para medirlas. Las de aluminio se miden frías. Los técnicos usan una serie de herramientas y prensas para medir la pieza. Si no cumple las especificaciones técnicas, se rehace o simplemente se desecha. Se utiliza un equipo sofisticado, como este comparador óptico, para medir los ángulos y los radios. Y esta máquina de medición de coordenadas, para verificar las dimensiones. El proceso de fundición a la cera perdida se usa para fabricar piezas de metal para todo tipo de máquinas y equipamiento. Todo tipo de objetos, desde armas para el ejército a motos de nieve. ¡Gracias! ¡Gracias!